Y hablamos con el secretario de gobierno de Huerta Grande, con Héctor Murúa, también ayer por horas de la mañana, de media mañana, del mediodía, ya teníamos una noción de los daños y de todo lo que había sucedido, esto nos decía. Impresionante, hemos andado recorriendo todo lo que es vida de los diques, el balneario, es una lástima, lo ha destrozado totalmente. Árboles caídos en las casas. Ha habido voladura de techos también. Voladura de techos, en Villa Los Diques hay tres, acá en la quebrada también. Así que bueno, ha sido el daño bastante grande. Menos mal que no ha habido problema con... No hay heridos, digamos, que eso es lo que rescatamos. Exacto, pero están todos trabajando a full, así que en esto no... Va a llevar tiempo, una semana por lo menos va a llevar, porque es impresionante la cantidad de árboles que se han caído. En algunas viviendas de Huerta Grande veíamos incluso árboles arriba de casas, como estamos acá a metros y también arriba de vehículos. Sí, yo acabo de venir todo lo que es la parte quebrada panamericana y han caído árboles que han estado dentro de la casa, pero se han caído arriba de las casas, de los autos. No, no, el desastre ha sido bastante grande. Desgracia con suerte que no haya herido, Asmurga. Exactamente, gracias a Dios. ¿Cómo se están trabajando? ¿Cómo se han organizado? Vimos en Huerta particularmente que todos los empleados han salido a la calle. Han salido todo, inclusive administrativo, y todo lo de la cuadrilla a trabajar con lo que hay, con las máquinas que tenemos, ¿no es cierto? Pero están todos trabajando y bueno, está todo bien. Una de las preocupaciones más grandes es el tema del suministro de energía eléctrica, ¿qué saben? En algunas partes está. Por ejemplo, parte del barrio y el cóndor tenemos luz, pero en otras partes no, pero es impresionante también cómo se han roto los cables, ¿no es cierto? Porque los árboles han caído arriba de los cables, los postes de espeque se han roto, así que hay cables sueltos por todos lados. Así que si uno le tuviera que pedir al pueblo de Huerta que tengan mucho cuidado porque por ahí puede haber algún cable que tenga corriente.